A ver, escucha Muchas felicidades Borracho y apasionado Navar por tu amor Mira como ando mi piel Cuidado a la borrachera Y a la presidencia Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo la herida En mi corazón Tú Sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Sólo tu sombra fatal Es tu sombra verdad Me sigue por ganar De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Y a la presidencia Y por quererte olvidar Tu, solo tu, al llenado de ruto mi vida, abriéndome vida en mi corazón. Tu, solo tu, eres casa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu.